Como represión del gobierno federal a su movimiento, calificaron normalistas de Tiripetío la detención de siete jóvenes de Názaro Cárdenas. Como una represión psicológica a los mismos presos políticos, de que en dado momento nos llegara a pasar a otros compañeros en esta cuestión de haber presos políticos, en la cuestión de salir a las mismas actividades y que nos llegaran a agarrar por allá. Condicionaron al gobierno de Michoacán para que interceda ante la federación para que se aplace un año la aplicación de la reforma curricular en la entidad y garantizar la validez del ciclo escolar para los de nuevo ingreso a cambio de concluir sus movilizaciones. Es la misma prórroga, la misma reforma que gestione ante la federación, la misma prórroga para el estado de Michoacán. Entre otras cuestiones se mencionaba también la pérdida del semestre. Reconocieron que enfrenta a una de las peores crisis, por lo que además de las tomas de casetas de cobro en las autopistas del estado, utilizan los 33 autobuses que tienen secuestrados desde el pasado jueves para conseguir víveres. Estamos resguardados en la normal y sabemos que en dado momento el gobierno del estado va a retirar lo que es el recurso para la misma alimentación y pues estamos generando condiciones como viveriar y eso. Este martes se cumplieron cuatro días de que los normalistas iniciaron su movilización con la toma de 43 unidades de servicio público. No se ha logrado ningún acuerdo para la liberación de los autotransportes y en consecuencia la de sus choferes que se mantienen al cuidado de sus vehículos. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV.